Que nadie chicos nos joda la fiesta, que nadie nos joda el guateque. Estamos de acuerdo que posiblemente guateque sea la palabra más graciosa del mundo, ¿verdad? Guateque. Vosotros sabéis que el calvo furioso está analizando las marcas de suplementación, ¿verdad? Hemos analizado a Procis, a HSN, a MyProtein y a Amix. Es una sección que la mayoría de personas la está valorando muchísimo porque empatizan y valoran el esfuerzo que hay detrás de cada vídeo. Y yo contento, tú contento y el de China, el que se comió el murciélago, contento. Pero no hay luz sin oscuridad, no hay bien sin mal y no hay mayoría sin minoría. Estos cabrones, estos que me están jodiendo la vida. Tenemos una minoría. Pero yo, hoy no me voy a enfadar. Esto es una fiesta, esto es un guateque. Yo no me enfado. Así que sácate el ukelele y tócate algo. Bien, subnormalidades aparte, tenemos una minoría que para ellos, mal. Todo mal. Pico. Mal. Y este vídeo es para aclarar, despejar, iluminar, esclarecer y explicar todas las dudas. La más repetida, la que más veces he escuchado y que iba directo aquí al páncreas, es la siguiente. Y me vais a perdonar el pedazo de cringe que voy a dar, pero lo tengo que hacer. Si son tan buenos esos análisis, ¿por qué no los enseñas, Pico? En general desconfían porque no enseño el laboratorio, no enseño ciertos datos de los análisis. De hecho, hace poco subí un vídeo donde un atleta de Amix me atacaba. Por favor, si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo aquí arriba, pero tenéis que ir a verlo. Básicamente, el tío empezó a exponerme en historias suyas de Instagram, donde hacía alusión como que mis ensayos eran cutres, una mierda, los interpretaba mal. Mal. Todo mal. El tío se vino arriba y empezó a sacar cable. Pues, sacando cable de la bobina. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Qué pasó? Que empecé a hablar con él y le puse mis argumentos sobre la mesa, así. Como el que saca un pollo ni dice, pa' merendar. Esto es lo que hay pa' merendar, ¿vale? Saqué mis argumentos y ¿qué pasó? Que empezó a recoger cable. Todo el cable que había sacado, a recoger. Bien, pues ese fenómeno, ese crack, ese recogedor de bobinas profesional, también en conversaciones privadas, que obviamente no las voy a poner por aquí, pero que la gente te hace un pantallazo y te lo manda rápido. Tened cuidado lo que decís por ahí, porque yo me entero de todo. En conversaciones privadas también dijo eso. ¿Y son tan buenas esas analíticas? ¿Por qué no enseña el laboratorio? Yo no me fío de ese tío. ¿Cuántas veces habré leído en redes sociales, en foros o en grupos de WhatsApp que me han mandado un pantallazo? Lo de, yo no me fío de ese tío. ¿Pero qué pensáis? ¿Que secuestro niños o qué? No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. ¿Vale? Bien, en general desconfía mucho del calvo furioso porque no enseña el laboratorio. Vale. Aunque yo en las analíticas no muestro el laboratorio, sí que muestro el sello de acreditación pertinente. Para el básico por parte de NAC y para el de los aminoácidos, hasta el último aminoácido acreditado por Danac. España y Dinamarca, acreditaciones oficiales. Para el que no se entere de lo que estoy hablando, estamos en la página oficial de NAC, que pone Entidad Nacional de Acreditación. Entidad Nacional de Acreditación. ¿Vale? Casi nada. Yo muestro siempre este sello. ¡Eh! Pero que son cutres mis análisis. Según ellos, no se fían de mí. De mí no se fían. ¿Vale? Pero siempre enseño esto. Básicamente es una acreditación que no la posee en todos los laboratorios. Y es una acreditación que básicamente acredita o certifica estar seguro de que es capaz de proporcionar resultados correctos en los que se pueda confiar. En resumidas cuentas, que se trata de un laboratorio técnicamente competente. La norma de referencia para la acreditación de un laboratorio de ensayo es la UNE en ISO 17025, que la posee mis ensayos. En resumidas cuentas, que un laboratorio tenga esta acreditación te está garantizando de que son técnicamente competentes tanto en instrumentos de laboratorio como capacitación de las personas que utilizan dichos instrumentos. Vale, y ahora estamos en la página oficial de Danac, que es exactamente lo mismo, pero de Dinamarca. Os lo enseño así un poco por encima, pero básicamente es lo mismo. Y Danac trabaja con la ISO 17025 también, la que tenemos con Enac, porque es una normativa internacional. ¡Eh! Pero ellos desconfían. ¿Por qué no muestro el laboratorio? Muestro estos sellos, estas acreditaciones, que como podéis ver, es lo mejor que se puede conseguir. Es que no hay nada mejor, es lo mejor. Se puede empatar, no superar. Pues muestro esos sellos y desconfían. ¿Por qué? Porque no soy de fiar, porque soy calvo. No hay que confiar en un calvo. Y es que encima, hasta el último aminoácido está acreditado. Y es tan complejo esto, que en España es súper difícil encontrarlo. Y se ha subdelegado y mandado a Dinamarca. ¿Por qué es súper difícil? Chicos, a Dinamarca, no al pueblo de tu prima, ¿vale? Lola, no. Al pueblo de Lola, no. A Dinamarca. ¡Coño! Pero aún así, vamos a desconfiar de pico. Que no me voy a enfadar, que son pocos. Son pocos. La mayoría, bien. Vale, chicos, tengo aquí las analíticas, ¿vale? Aquí. Las vais a ver íntegramente. Las voy a colocar encima de la mesa y esta preciosidad van a ser vuestros ojos. Vale. Laboratorio. ¿Lo veis, no? Eurofins. Muy bien. Código de muestra. Bueno, un montón de cosas irrelevantes que no las saco, pero aquí lo veis, ¿vale? Eurofins, laboratorios, COSUR, pim, pam, pam. Bueno. Cositas que a mí me hacen irrelevantes, pero que la gente, pues bueno, desconfía de todo. Descripción de la muestra, complemento, tin, tin, tin. ¿Veis todo, no? Vale. Referencia, Procis, vale. Laboratorio Áraba SA. ¿Por qué ese? ¿Por qué este laboratorio? Yo voy a este laboratorio y él no está acreditado. Está acreditado para otras cosas, pero específicamente para estos productos, no. Yo lo entrego allí y subdelegan aquí, que sí están acreditados, ¿vale? No hay más misterio. A mí me pilla súper cerca este laboratorio, yo lo entrego allí, precintado, y ellos se encargan de mandarlo. Y luego ellos, como no me pueden dar los aminoácidos acreditados, pues ellos lo mandan a Dinamarca. Ya está. Ahí tenéis los laboratorios, donde lo dejo yo físicamente, pero no son ellos, subdelegan. Y estos son los que hacen los ensayos, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Os enseño aquí los valores. Este específicamente no tenía acreditados los hidratos, ni el valor calórico. ¿Vale? Y se dijo en el vídeo. Pero los siguientes, si están acreditados, absolutamente todo. Vale, parte de abajo del ensayo. Vemos por aquí, más datos, más datos, más datos. ¡Oh, la, la! Si tenemos, enak. Joder, por cierto, tengo las uñas súper feas. Tenemos por aquí, enak. Vaya, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Bueno, pues aquí está. El ensayo de los valores básicos al completo. Esta es la parte de atrás, que os la voy a enseñar también. Aquí sale 17.025. Lo veis ahí, ¿verdad? Vale, bien. Vale. Y esto creo que es igual. Vale. Vamos ahora a pasar a la analítica de los aminoácidos, la que está con Dinamarca. Esto viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Sí. Mismo producto, Procis. Vale. Todos los aminoácidos. Aquí sí que tiene un pequeño asterisco y una A. Pero, este precisamente, bueno, este precisamente tiene que tenerlo, porque pone, a ver si puedo leer y hacerlo todo a la vez. El símbolo Takata identifica los test bajo acreditación ISO 17025 Danak. O sea, este sí tiene que tenerlo. Y como podéis ver, absolutamente todos tienen lo que tiene que tener. Con lo cual, todos los aminoácidos están acreditados con la ISO 17025 Danak. Vale, este es el que tengo impreso. Ahora os voy a enseñar otro en el ordenador, para que veáis que son iguales y que ese, a partir de este, se acreditó absolutamente todo. Vale, este en concreto es el de... Vale, MyProtein. Bien, aquí lo veis. Bueno, pues aquí lo vais viendo. Desde arriba, voy bajando. Lo que os he dicho antes, se lleva a este laboratorio y subdelega. Vale. Aquí veis todos los valores, que no tiene ningún asterisco, ¿vale? Está absolutamente todo acreditado. Y aquí tenéis el sello encima en color. Aquí pone los ensayos y actividades marcados no están aparados por la acreditación. Y vuelvo a repetir, vamos para arriba y ninguno está marcado. Por lo cual, todo está amparado por Enac. Eh, pero acuérdense, son cutres, cutres, son cutres. Porque les da la gana a ellos. Maravilloso. Este es el de los aminoácidos. Venga, voy bajando. Lo mismo. Se subdelega en Eurofins. Aquí lo tenemos, pero Eurofins lo manda a Dinamarca, ¿vale? Lo manda a Dinamarca. Aquí tenemos que no hay trampa ni cartón. Todos los aminoácidos con este símbolo, que precisamente es el bueno. El que acredita... ¿Dónde estás? Vale, seguimos bajando. Ese símbolo es el que acredita que los test están bajo acreditación ISO 17025. Danac. Por lo cual, tenemos todos los valores básicos acreditados y hasta el último aminoácido. Por las acreditaciones oficiales. ¿Alguien me puede decir... ¿Alguien, por favor, me puede decir qué más puedo hacer? Si no existe acreditaciones mejores, superiores y absolutamente todo está amparado, ¿alguien me puede decir qué más puedo hacer? ¿En serio? Pero pónganse. Pónganse. Joder, no sé por qué digo pónganse. Poneos en mi situación. Intentad meteros en mi piel. Y, coño, que estás siendo responsable. Te estás dejando... Bueno, no te estás dejando... Bueno, sí, yo también estoy poniendo pasta, obviamente. Pero se está financiando con el dinero, el esfuerzo de muchas personas. Hay mucho trabajo detrás. Pero mucho. Pero es que mucho trabajo. Y mal. Todo mal. Y desconfianzas. Y resulta que ahora enseño esto y demuestro que es que mejor no se puede hacer. No puedes tener un ensayo mejor. Empate, sí. Mejor, no. Y tengo que estar leyendo en foros, en redes sociales, en pantallazos que me mandan. Un montón de tonterías. Desconfiando de mi persona. Cuando creo que en mi trayectoria nunca he dado motivo para que se desconfíe de mí. Hay 50.000 gañanes en las redes sociales. Engañando, yo creo que no me merezco que se dude de mí. Lo digo en serio. Creo que no he dado nunca un motivo. ¿Y ahora qué? Ahí tenéis todo. Os lo he enseñado físicamente. El puto ensayo y el del ordenador. Para que veáis que este es el de MyProtein y este es el de ProFis. ¿Qué más puedo hacer? Pero es que aún así, este vídeo tendrá manitas abajo. ¿Por qué? Porque yo qué sé. Yo qué sé. Porque brilla mi calva y les molestan los ojos. Tendrá manitas abajo este vídeo. Les molestará que todavía me defienda. Habrá gente que le moleste que me defienda. Que me acusen de que vamos, no soy de fiar. Que estoy engañando. Que es un fraude. Que me acusen. Me defiendo. Lo enseño. Y todavía a alguien le parecerá mal. Y ya vale ya de darle a la mesa. Vale chicos. Seguimos de buen rollo. Y otra cosa que dijeron es que cuando yo enseñé una vez la factura para que la gente viera que cuesta 530 euros, ¿vale? Pues desconfianza. De la factura, desconfianza. Porque la enseñé y había mucho en blanco. Tapé muchas cosas y enseñé solo el precio. Lo que había costado. ¡Pum! Que era un papel en blanco y que yo había puesto ahí 530 euros. Desconfianzas. Pues nada chicos. Otra vez. Esta preciosidad va a ser vuestros ojos y os va a enseñar la factura. Bueno chicos, aquí tenemos el laboratorio al que yo llevo físicamente el bote. Aquí hay datos personales míos. Como mi dirección. Ahora habrá alguien que desconfíe. Porque te apuesto. También tengo que enseñar mi dirección. ¿Dónde vivo, no? Aquí mi DNI. Que también lo tapo. ¿Necesitáis ver mi DNI para creer en mí? No, ¿verdad? Espero. Espero, vale. Bien. Factura. Número de factura, fecha de factura, concepto, analítica. Muestra 5578A. ¿Vale? Que curiosamente, si nos vamos a la analítica que os he enseñado antes. 5578A. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! La factura del ensayo, ¿eh? ¡Ahí va! Me cago en la leche bendita. Bien. Pues, aquí tenemos el precio. 438, que luego con el IVA se queda en 530 euros. ¿Vale? Bien. Llegado a este punto, lo he dicho muchas veces, chicos. Si alguna vez tenéis alguna duda, dejad la imaginación en una esquinita. Hay parada. Dejad la imaginación. ¿Vale? Venís. Contactáis conmigo y me preguntáis. Y yo os explico. Pero, por favor, dejad de suponer las cosas. Que casi todo tiene explicación en esta vida. ¿Vale? Y a mí no me cuesta nada. Oye, Pico, mira, ¿por qué no enseñas esto? Y te contesto. Te mando un audio. Te digo, oye, mira, pues por esto y por esto y por esto. Porque tengo mis motivos. O por... Porque me da la gana. Por lo que sea. ¿Vale? Pero dejad ya de ser tan mal pensados. O por lo menos conmigo. Joder, hostias. Dejadme fallar una vez para empezar a desconfiar en mí. Pero es que yo creo que no he fallado nunca. No creo que me merezca esta desconfianza. Esperad que falle una vez, al menos. Pero es que antes de fallar ya me están desconfiando en mí. Hostia. ¿Qué? ¿Ya? ¿Alguno tiene alguna duda? He enseñado físicamente eso. Lo otro. ¿Puedo hacer algo más? No, ¿verdad? Bien. Dicho esto. No estoy enfadado, ¿eh, chicos? Lo siento, de verdad. De verdad. Que ya sabéis que me gusta transmitir buen rollo. Pero no estoy enfadado. Estoy serio. Venga, va. Vamos a pasándonoslo bien. Dicho esto, yo quiero seguir con esta sección. Pero seguramente a esta sección le quede un telediario. ¿Vale? Este domingo lo más probable es que suba una analítica que no te va a dejar indiferente. Así que tienes que verlo. Después tengo presupuesto para otra analítica. Y seguramente lo destine a analizar la marca ON, que creo que es la marca que más se consume a nivel mundial. Pero ya a partir de ahí, teniendo en cuenta que esta coronita y que ya estas cosas se complican, teniendo en cuenta que la última vez me costó recaudar muchísimo más. Los donantes empezaron muy fuerte y luego ya esta última vez costó más. ¡Eh! Pero que súper agradecido hasta el último céntimo de todos los donantes, ¿eh? Súper agradecido. Muchas gracias porque gracias a ellos tenemos lo que tenemos, ¿vale? Pero la cosa es que yo ya he visto que la gente, pues bueno, le cuesta más donar y lo comprendo. Y están en su derecho. Por lo cual, por todos estos motivos, yo creo que a esta sección le quedan dos capítulos. Bueno, chicos, dicho esto, creo que se ha aclarado todo. Yo ya no puedo enseñar más. Espero que esas personas que desconfiaban en mí, pues hayan cambiado un poco de opinión. Espero. Y si no, pues oye, si no han cambiado de opinión después de haber visto todo esto, el problema lo tienen ellos. Sin duda. Si alguien desconfía de mí después de esto, yo me piro del mundo y me voy a Plutón. Pero, chicos, muy contento con la mayoría de vosotros, por no decir casi todos, porque habéis confiado en mí. Gracias por confiar en mí. Gracias por no desconfiar. Y gracias por todo el apoyo y todas esas cosas bonitas que se dicen. Y, chicos, me piro. Si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo que no miente, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, muchas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego.